Música Lo que le dio la oportunidad de estar y sentirse cerca de las personas, militó en UGT como secretaria del Territorial de Salud y Bienestar Social y colaboró en la Secretaría de Mujer e Igualdad. Su faceta creativa la llevó a pintar, a usar, a tejer como una forma de expresarse desde el alma. Bueno, descubrió la filosofía del yoga hace 30 años y las terapias alternativas. Actualmente practica y facilita grupos de yoga y meditación. Y ella misma es la que le va a presentar un proyecto que propone Alcabito que se llama Tejiendo Ola. Hola. Buenos días. Me encanta ver que estamos encadenando ideas y sentimientos. Que hay palabras que para mí por lo menos son muy claves y veo que para la mayoría de las que estamos presentando, todos esos son claves. Que no solo hablamos de vuestra proyección laboral, sino la proyección desde el corazón, desde el alma de los seres humanos. Cuando hago un repaso de mi vida, me doy cuenta que toda mi vida ha estado unida a la salud, lo que es lo que me ha interesado profesionalmente y personalmente. Hay distintas formas de trabajar la salud. Para mí la conexión como seres humanos es importante. Es una manera de curar, ¿no? Bueno, empezaré, voy a leer porque así me refiero a olvidarme de nada, porque siempre se pone un poco uno nervioso. Veo el desequilibrio de los seres humanos, la tristeza, la desatisfacción, la desarmonía. Esto crea enfermedad física y psíquica. Esta sociedad patriarcal, pero vamos a llamarla por su nombre, machista, parece que nos da un poco de miedo pronunciarnos. Que nos quitó nuestro lugar privándonos de nuestros talentos. Alguien voló a la mesa de los talentos. Esta sociedad se está privando de nuestra gran abortación. Somos más del 50% de la población. Señores, cuando nos quitaron el lugar a las mujeres, perdieron su lugar, porque se han ocupado un lugar que no les corresponde. Y están privándose de lo que nosotras podemos aportar. En mi necesidad de encontrar mi lugar como mujer, se gesto este proyecto. Mi sensación, yo siempre he pensado que la libertad solo se consigue con la independencia económica, pero yo también me he desarrollado profesionalmente y he visto que no es lo único necesario. Eso es el primer paso. Mi sensación es que falta alegría, que es inespecable para liberarnos. Para amar, hace falta más amor, más alegría. Para sentirnos satisfechas. Actividades que nos unen. De ahí surgió este proyecto. En mi desarrollo creativo, porque para mí la creatividad es el lenguaje del alma, que me encontré con la pintura, que me ayudó a desarrollarme en una parte de mi vida. Siempre me gustó coser, siempre me gustó tejer, y tuve que oírme cosas así como... Ah, tú estás moderna, y te gusta tejer, y te gusta coger, coser. Esos son cosas de mujeres de antes. Nada de antes ni de ahora. La creatividad está, no hay labores de mujeres y de hombres. Sí, me gusta tejer, y me gusta coser. Es una de mis facetas creativas. Este proyecto surgió de la idea de hacer grupos. Yo veo que cuando las mujeres nos juntamos, nos apoyamos, tenemos esa gran capacidad, ese gran talento de apoyarnos, de hacernos amigas, de escucharnos. Surgió, siempre me interesó, por mi interés por la salud, otras facetas distintas, otra forma distinta de curar, y una me di cuenta de que las terapias manuales en mi desarrollo profesional eran muy importantes a la hora de curar, de hacer terapias. Y también descubrí, investigué sobre el beneficio del tejido. Entonces, cuando tejemos, es una alegoría que para mí es muy importante, estamos entrelazando, no solo planas, sino también vidas. Cuando nos juntamos a tejer en grupo, entretejemos vidas. Entonces, el proyecto surgió de la idea de juntarnos, de juntarnos para vivir la alegría, para divertirnos, para que la sociedad nos vea. Una de las cosas importantes es que se nos vea. No solo profesionalmente, también profesionalmente, pero también es que se nos vea. Yo he participado y he visto, he investigado sobre otros grupos que hay en la penúnsula, en Sudamérica, incluso en las islas. Cuando voy a una plaza y veo unos árboles donde se han forrado con tejidos de colores, yo siento, vuelo y veo la presencia de las mujeres, la belleza que las mujeres aportan a la sociedad. Entonces, este proyecto surgió de esta idea, de crear grupos de mujeres que nos juntemos para crear proyectos comunes, para crear, para divertirnos. Quiero leer algo que escribió una gran amiga mía y poeta, que es disculpar el discurso, porque tendría que ser mejor, pero bueno, no se ha los técnicos. Con mis alas desplegadas, abarcar yo quiero todo que ha de surgir, todo que anhelo y espero, todo que lleve mi alma hacia mi interior crecimiento. Con mis alas desplegadas, con mi corazón abierto, con la esperanza puesta en mí, con desplegaré mis alas y viviré el momento. Esta escritora, esta poeta, se llama María José Pellejero, que es una íntima amiga mía, y le atraejo como que me dejara ahogar su libro. El proyecto se trata de crear grupos de mujeres que dejan, que dejamos un proyecto en común, que compartamos, que nos lo pasemos bien. Ya estos proyectos existen en otros lugares, no es nada nuevo. ¿Qué mejor alegoría que es este dibujo, aunque no se vea muy clara, que es una mujer que danza la vida, que desplega sus alas de colores? El dibujo está hecho, es un dibujo que vamos a ir rellenando con pequeños formas, mandalas o cuadrados, flores, que podemos presentar, a mí se me ocurre que año que viene el Día de la Mujer y llevarlo como bandera, mujeres que danzamos desde la libertad, o el día que haya una fiesta en el pueblo y esté nuestra presencia. La idea es crear grupos, hay distintas localidades donde haya mujeres interesadas, después hacer un día, otra actividad sería hacer un día en la isla donde se juntan los distintos grupos de tejedoras, podemos ser ambiciosas y hacer un día en Canarias y presentarnos en la feria de artesanía como grupos de tejedoras, incluso invitar a otros grupos de otras ciudades de la península o de los lugares. Ese es el proyecto, principalmente. La idea es juntarnos, tejer. Mi investigación sobre el tejido descubrí con cifras hermosas, tan interesante lo de las cifras, las investigaciones, que se ha estudiado, se ha visto la importancia del tejido en los hemisferios cerebrales, como otras actividades manuales también, pero en el tejido concretamente se han demostrado el efecto positivo de género en el cerebro. Por su naturaleza rítmica, nosotros podemos estar en el aquí y en el au. Es algo que para mí aprendí y es lo más importante que yo podría plasmar cuando transmito mis clases de yoga. Estar en el aquí y en el au. En ese momento, somos capaces de olvidarnos del resto y de ir al presente. Entonces, este es el... Creo que tengo diez minutos, no sé cómo voy. Ya. No, se puede hablar mucho más. Pues ese es el proyecto. O sea, yo voy a que los seis se va... Si el tabú no aprueba, se va a presentar en distintas localidades. Para mí es importante que las mujeres se nos vean, se nos sientan, no solo a nivel laboral, también a nivel laboral, principalmente. Si el tabú no aprueba, se presentará en distintas localidades, pero lo tienen que aprobar. Pero si no, se puede hacer de otro. Sí. 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 Sí.